¿Qué tal chicos? Estamos nuevamente transmitiendo en vivo, bueno, vemos que hay afluencia de gente, de público, americanos, sudamericanos, europeos, bolivianos, peruanos, árabes, de todo. Bueno, a ver, producción por favor, micrófono, ok, vamos a llegar acá a esta parte donde se presentaban artistas, bueno, artistas hay un show que querían hacer, ya que voy a venir a hacer mi zumba, dale, desnuda, en verano voy a venir acá a hacer mi zumba, a la gorra, a la gorra porque no hay placa, hija, no tiene que recurciarse a lo que sea, a ver, vamos, ¿qué han hecho acá? Nada, nada, lo mismo, la misma porquería, miren que lindas flores, ay, qué lindas, voy a pisar el gras y rapidito va a venir el policía a sacarme, de los pelos me va a sacar, miren que lindas plantas, miren que lindas flores las estamos, ya, a ver, 3, 2, 1, ah, no suena la alarma, ah, ah, ya, por allá hay más, pero esas ya están ocultas, ¿cómo se les ocurre poner flores ahí adentro? donde no se ve, bestias esas, bueno, 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 tenemos acá un guaco, un guaco, bueno, hoy el día está nublado, nubladísimo, veis, 19 grados, centígrados, humedad, flor de piel, nubosidad, todo el día, si a las 7 de la noche no salgas a la calle, porque va a estar llovizando, así como ayer, ay, aquí están más flores, a ver cuánto va producción, ya, estoy bien con el tiempo, bueno, ahí la gente se está tomando fotos, saliendo de la calle, ya que ya no se, imagínense que se puede salir solamente el fin de semana y no puedes ir al mar, qué bestialidad, por Dios, bueno, vamos a sentarnos acá un cachito en estas cositas que parecen, que parecen tapa oídos, bueno, ahí está, de acá vamos a hacer la entrevista, no puedo, ya no puedo voltear la cámara, ¿no? Entonces, ¿cómo me veo? Bueno, pero acá puedo hacer un video en su punto, caramelo, una coreografía en su punto de caramelo, en su punto de reporte, bueno, eso es lo que es libertad por el momento, no es un parque muy grande ni muy chico, va, más chico que grande, mira, ahí está, ayer ha estado cerrado, será posible, ayer ha estado, ayer ha sido 20, 31, ayer fue 21, día, perdón, 31, día de Halloween, y cuando ha tenido que haber estado abierto, y ha estado cerrado, horrible, estaba cerrado porque me he venido yo con una cama, hace hambre, disfrazada de incógnita, los servios somos privilegiados, ellos somos privilegiados de los fines de semana, o todos los días, no lo sé, pero, si querés meterte al mar los fines de semana, viernes, sábado, domingo, tenés que hacer surf, voy a comprarle una tabla de surf, y me torte a surf, ¿no?, pero bueno, estamos llegando acá, lo balón de flores, muy conocido, si venís a Perú, Lima, Perú, obvio, tenés que venir a Miraflores, en la mejor zona para los turistas, tenés mucha seguridad, tenés muchos lugares comerciales, donde puedes comprar, souvenirs, guacos, recuerdos, del país, ¿no?, que cantidad de niños, la gente de mí, bueno, mira, dice, mira, esta burla, es una burla, dice, cuando, cuando esto termine, dice, la gente puede venir y escribir ahí como una tiza, dice, viajar a Marte, dice, cuando termine de qué, dice, viajar a Marte, cuando termine de qué, viajar a Marte, ¿será?, bueno, aunque no me desafene que sea un, un marihuanero, es decir, yo, eso, jajaja.